Vámonos con una cumbia bonita, una cumbia sabrosa para que la gente baile en esta noche con el Cibolei Ricón Tropical. Vamos a bailar. Que soy de las guitarritas sabrosas, esta es una clásica de Mayín Irán, es un tema que estrenamos allá en los ejidos de San Juan de Aragón. Y bueno, la hemos tocado muy pocas veces, esta es la música del subgrupo, sí señor, cielo gris, a bailar una cumbia peruana. Estás en la sintonía de la gozadera. Mira la guitarrita, que bonita se oye. ¿Ya estás grabando? Cielo gris, siempre juntos los dos, ajá. Ahí está, ahí está, güey. Esta noche voy a salir a buscarte. En la máquina de corazón, te brindaré mi cariño. ¿Por qué? En mi corazón, en mi maré, serás la reina mía. Y los dos felices seremos. Y los dos felices seremos. En mi corazón, en mi maré, serás la reina mía. Para el amigo, claro. Para el de Micaela, para toda la banda. Deben chuparlo. ¡Sabes, Micaela! ¡Este cachito me gusta! Esta noche voy a salir a buscarte Esta noche voy a bailar Ya que los dos felices serémos Que los dos felices serémos Llegó Pecao a la China La gente de los tumbas Como la gozadera presente con el simbolero Esa guitarrita Esta noche voy a bailar Con cielo Cielo gris para Salvador Millán Para Lili Rojas Esta noche voy a bailar Para Lili Rojas Para Lili Rojas Esta noche voy a bailar Saludos para el sonido mega Para el corazón Llamar a la voz Para el Javier Fantástico Serán su reina niña Y los dos De los felices serémos Que los felices serémos Ese cachito como me gusta La gozadera La gozadera La gozadera Para la familia fuerte Desde Toluquita la Bella Para Guadalupe Escobar Llegó por el sol El tatemón Para Jesús y Bolero Para Jesús y Bolero Llamar En mi pared Para el Javier Para el Javier Clau Reina Y los dos Para Brenda Y mi carnal Maracalito Hicalo Para el Javier Para el Javier Para el Javier El Javier Para el Javier En mi Javier Y los dos De los felices seré Para Rubik Enrique Para el Javier Sandoval Vamos a bailar Para Javier Fantástico, para Miki Sánchez Para mi canal El Chiqui Marcos Jaime Choche, San Juan Falpa Para Luis Santanio Saludo para mi canal El Chiqui Marcos ¿Ya estás grabando? La tele palma Cielo Grish Esa guitarrita ¿Ya estás grabando? ¡Ajá! Esta noche la pasada Llegó la Kika Dice, ¿en dónde es? Pues aquí en una casa hija No puedes venir Mi corazón En mi manera Para Mar y Marcito En la familia Hernández Un saludo cordial Mi corazón Para Carlos Rivera, el Tortugio, los superamigos de la columna Matizlán Para el Pancho de Santiago, San Isisla Noche, 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 Noche de Amor Saludo para Luisito de Chima Noche, 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 Noche de Amor Para el Pequeño de Amor Y Contigo, Mi Amor Para la Palmosa Ale, Eres Tretesla, Ale Noche, 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 Noche de Amor ¡Qué bonito sentimiento peruano! Siboné, 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 Siboné Oye, que sabroso Para Pausimonera, para Adela Lendita Para Estrellita Tantún, mi niña Estrellita Tantún Para Vanga de Tijuana Teneré, Mi Corazón Teneré, Mi Maré Teneré, Mi Maré Ahí está presente Luis Ángel Conor, De Cumbia Junior Para La China de Calpa Teneré, Mi Corazón Teneré, Mi Maré El Amigo Eri Teneré, Mi Padre y La Mía Y los Ló Para Los Sin Paves Teneré, Mi César Aquiles Baeza Vergara Ay, se me salvó Teneré, Mi César Teneré, Mi César La, 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 la grosadira Luchara Acálara Crigo Cubia peruela Llorara Qué bonito es lo bonito Qué bonita cumbia sabrosa Cubia peruanita, jóvenes Gracias.